Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Fiorella Panana y a nombre de PromPerú y el Servicio de Turismo Inc. les doy la bienvenida al webinar Profil del Vacacionista Nacional Post-Cuarentena. Asimismo, les presento a Claudia Beguiú, que será nuestra intérprete de señas y nos va a acompañar durante todo el evento. El día de hoy vamos a conocer temas referentes al nuevo vacacionista nacional en tiempos de pandemia. Y para que nos vaya a acompañar y explicar un poco sobre este tema, les voy a presentar a Iván. Iván Marbeño es licenciado en Economía de la Fundificio Universidad Católica del Perú, con más de 10 años de experiencia en investigación de mercados, donde se desenvuelven diversas empresas líderes a nivel nacional. Bajo el cargo de director de proyectos, brindando servicios a empresas privadas de diversos sectores económicos. Actualmente es especialista del Departamento de Inteligencia de Mercados Turísticos de PromPerú. ¿Y, Oliver, ¿estás por ahí? Hola, Fiorella Panana. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿podrías comenzar con tu presentación, por favor? Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy buenos días. Es un placer para el Departamento de Inteligencia de Mercados Turísticos de PromPerú poderles presentar los resultados del estudio perfil del vacacionista nacional postcuarentena para el periodo entre julio del año 2020 a junio del 2021. Para el presente año, como ustedes saben, nosotros hemos estado realizando varios estudios antes de la pandemia con respecto al perfil del vacacionista nacional. Y para este año hemos visto importante ver, en función de lo que hemos estado viviendo por la pandemia, qué características tiene este nuevo vacacionista en estos tiempos, qué cambios ha habido en el comportamiento de ellos en nuestra coyuntura. Asimismo, también hemos visto necesario ver el nivel de seguridad percibida en el viaje en este contexto y ver qué elementos podrían estar, podrían influir también en la intención del viaje. Para su elaboración, se encuestó a hombres y mujeres de nacionalidad peruana entre 18 y 64 años, pertenecientes a los niveles socioeconómicos A, B y C. Esto siempre ha sido igual en todos los estudios antes de la pandemia, pero la gran diferencia, la gran diferencia es que en este estudio hemos hecho a nivel nacional urbano. Asimismo, antes de empezar la presentación, es también importante indicar que el nivel de incidencia de la muestra que hemos hecho es bajo. Alrededor del 13% solamente hizo un viaje por vacaciones en este periodo de análisis. Por lo que hemos nosotros hecho solamente análisis a nivel general. Y también otro tema importante, que como cuando vamos a comparar, vamos a comparar con otros estudios cuya metodología ha sido un poco distinta, entonces hay que tomarlo solo como tendencias más allá de los números propiamente hechos. Entonces, les invito a ver esta ruta para nuestro análisis. Primero vamos a empezar por hablar sobre el contexto sanitario y el turismo a nivel general. Para luego ver la importancia que tiene el turismo interno dentro del turismo en general en nuestro país, y que también se está dando a nivel internacional. Teniendo esa importancia del turismo interno, del turismo nacional en nuestro país, vamos a ver entonces ese perfil de ese vacacionista poscuarentena en el periodo de análisis julio a junio de 2021. Pero también nos podríamos preguntar, ¿y cómo van las perspectivas? Entonces, vamos a ver a través de otro estudio, cómo va esa predisposición por viajar, a través de un estudio que se hizo en junio. Teniendo todo ese panorama, vamos a ver las tendencias que de alguna manera van a corroborar lo que vamos a ver a través del turismo vacacionista nacional y que también se está dando a nivel internacional. Con ello terminaremos luego con las reflexiones finales. Entonces, empecemos con el contexto sanitario. A nivel mundial, el COVID ha generado una gran repercusión. Desde que la Organización Mundial por la Salud declaró en marzo del año pasado al COVID-19 como una pandemia, se han suscitado varias olas de contagios y muertes en diferentes periodos y por regiones, con efectos negativos en muchos sectores económicos. Como pueden ver en la gráfica de abajo de la izquierda, podemos ver unos ejemplos como Estados Unidos, Francia, India, Brasil, y pueden ver una serie de ondulaciones, crecimientos y caídas en diferentes periodos, como el caso de la India en abril o Estados Unidos, que principalmente se dio entre a finales del año pasado y enero de presente. Entonces, se ha dado una serie de pequeñas olas en diferentes estadios. Sin embargo, actualmente, a nivel mundial, hay una tendencia general decreciente en el número de nuevos casos y muertes por COVID-19. Esto no quiere decir que en todos los países está sucediendo esa caída. Podemos ver en las últimas noticias que había casos en Rusia que había incremento en los contagios, pero a nivel general estamos viendo esa tendencia decreciente. Como podrán observar en el gráfico de la izquierda, hay un cuadrado, una indicación, en donde estamos viendo entre julio y junio del presente año, que es el periodo de análisis que hemos hecho para nuestro vacacionista nacional. Es un periodo que en nuestro país también fue muy difícil, duro, pero hemos querido tomar una fotografía y ver qué comportamiento ha tenido este vacacionista local. Y en nuestro país, ¿qué ha pasado? Nos podríamos preguntar. Bueno, a partir del 6 de marzo, donde se dio el caso cero, nuestro país ha sufrido dos olas principales por este virus. Como podemos ver, en abril fue el caso principal, mayor, que ha sucedido en las muertes y contagios. Sin embargo, a partir de junio se puede observar una caída, tanto en muertes como en casos por COVID-19. Vemos que el COVID ha afectado muchos sectores económicos y el turismo es uno de los más afectados por todo su contexto, que necesita que vaya mucha gente, contacto personal, los viajes, el movimiento de un lugar a otro, que a veces hasta hoy no hemos estado impedidos, tanto a nivel nacional como internacional. En el contexto mundial, como pueden observar, en el 2020, en el gráfico, hubo una caída estrepitosa de 73% en el número de arribos de turistas internacionales a nivel mundial, con sus consecuencias a niveles de ingresos. Para el presente año, según la Organización Mundial de Turismo, también entre enero y julio del presente año, ha llegado, ha habido una caída de un 80% con respecto al 2019. Y esos arribos también internacionales son un 40% inferior a desde el año pasado. Cabe mencionar, con el contexto mundial, si vemos con respecto a la información de julio, que este porcentaje de arribos internacionales ha mejorado. Antes, en julio, era del 65% menor respecto al 2020 y ahora, como les repito, es 40%. Entonces, hay una tendencia a una mejora y esto se debe también a una mejora en los casos de pandemia, en la pandemia, como lo hemos visto. ¿Y cómo va el turismo en nuestro país? No, no pueden preguntar, Iván, ¿y cómo? Ya vemos que el tema está a nivel internacional, pero ¿y en nuestro país? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? En el año 2020, los viajes por turismo interno representaron el 94% del total de viajes en nuestro país. Es decir, del 15,3 millones de viajes por turismo en nuestro país, 14,4 fueron por turismo interno. Es decir, por peruanos, acá hay que notar que incluye todos los motivos de viaje, a excepción de residencia, de ir porque yo voy a vivir, voy a ir, estoy viajando por residir a un departamento determinado, o por trabajo remunerado en el destino. Acá también estamos incluyendo todos los niveles socioeconómicos y todas las edades. Para el presente año, según Inceptur, o sea, en la digieta, se proyecta que los viajes por turismo interno crecerían 1.9, siendo un total de 14,6 millones, representando, lo cual representaría al 97% del total de viajes por turismo estimado para nuestro país. Entonces, como vemos, es importante el porcentaje que tiene nuestro turismo nacional dentro del contexto de turismo en todo el Perú. Y esto siempre ha sucedido. Antes de la pandemia, también alrededor del 90%, también era alrededor del 90% y era también el turismo interno, la preponderancia sobre el turismo receptivo, en términos de flujo de viajes. Entonces, teniendo ese panorama, veamos pues, entonces, conozcamos este vacacionista nacional, con quienes viajó, cómo se fue informante de viajar, se usó o no una agencia de viajes o un tour operador, dónde prefirió alojarse, cuántas noches se quedó, cuál fue su destino principal, entre otras cosas. Entonces, para ello, nosotros realizamos el estudio del perfil del vacacionista nacional post cuarentena entre el periodo julio 2020 y junio 2021, como les mencioné anteriormente. Pero antes de todo, algunas definiciones previas. Nosotros, para este estudio, turista nacional, son aquellas personas entre 18 y 64 años, que permanece fuera de su lugar de residencia, por lo menos una noche, y cuyo motivo de viaje fue diferente, al ir por residir a un lugar, o un trabajo remunerado en el destino. De ese grupo, sacamos y estamos evaluando al vacacionista nacional, que es el turista nacional, cuyo motivo fundamental de su viaje es la recreación u ocio. Entonces, acá tenemos la ficha técnica. Como les mencioné, son hombres y mujeres peruanos, 18-64, niveles socioeconómicos A y C, y que han realizado un viaje por vacaciones entre el 1 de julio de 2020 y 30 junio 2021. La metodología fue cuantitativa a través de encuestas online, a través del uso de un panel de personas a nivel nacional. El trabajo de campo fue realizado por la empresa Madison entre el 7 y el 21 de julio del presente, y de las mil encuestas que se hizo, hemos encontrado que una pequeña cantidad, 160 encuestados, solamente realizó vacaciones en ese periodo de análisis. Ya vemos que hemos hablado de quién estamos en las definiciones, que es un turista y el vacacionista nacional, pero ¿de cuánto estamos hablando? La población investigada, como hemos visto entre 18 y 64 años de los niveles socioeconómicos, tendría a ser poco más de 9 millones de personas. De esos 9 millones de personas, de peruanos, solo el 13% realizó en ese periodo de análisis algún viaje por vacaciones, representando casi 1.2 millones de peruanos, que también lo podemos ver en la siguiente diapositiva. De los poco más de 9 millones de peruanos que participan al segmento, el 13% realizó un viaje por vacaciones, representando 1.2 millones de vacacionistas. Cada vacacionista, según los resultados, realizó en ese periodo de análisis entre julio de 2020 y junio de 2021, dos viajes al año en promedio, representando, logrando entonces 2.9 millones de viajes, ese flujo de viajes por vacaciones, por turismo interno. Entonces, tenemos esas cifras, tenemos las definiciones, cuántos fueron, pero, y la penetración, que fue 13%, pero fue homogénea. Vemos a la izquierda que ese 13% lo hemos dividido por macroregiones. La macroregión Lima la hemos separado de la macroregión centro por el tema de población que podría incidir, podría haber una diferencia. Entonces, podemos ver Lima como departamento, digamos, o la región, la región Lima, la macroregión norte, la macroregión centro, y la macroregión sur. Son muy parecidas. Sin embargo, podemos ver en la macroregión sur que las personas de la macroregión sur, en porcentaje, hicieron un mayor, hicieron un viaje por vacaciones en ese periodo, con un 19%. Las otras tres macroregiones tienen similar penetración. Sin embargo, cabe indicar que, a pesar de la macroregión sur tiene un mayor porcentaje de vacacionistas, Lima, por su tamaño poblacional en cantidades, vendría a ser el principal emisor por turismo por vacaciones, por su cantidad de población, como lo repetimos. Entonces, ya tenemos los niveles de penetración, las definiciones de cuántos vacacionistas realizaron. Veamos ese perfil, qué hallazga, qué hemos hallado. Y con ello, empecemos con el perfil sociodemográfico. El porcentaje de mujeres es ligeramente mayor, con un 53%. Con respecto a su situación actual, tres de cada cuatro forma parte de una pareja. Tiene o su enamorado, o su esposa, alguna pareja. Uno de cada cuatro no tiene una pareja. Y en temas de generaciones, un poco más de dos de cada tres, el 67% son jóvenes. Es decir, de la generación Z o de la generación Y. En ese CY, uno de cada cuatro son de la generación X y 8% solamente de 20. Cuando hablamos de las generaciones, hemos hecho una división por edades de acuerdo al estudio de Cotter & Keller, del año 2012, en donde la generación Z son personas entre 18 y 26 años, la generación Y 27 y 42, la generación X de 43 a 56, y 21 es de 57 a 64 años, de acuerdo al target de nuestro estudio. Por otro lado, vemos que el principal emisor por vacacionistas es Lima, como les mencioné, con uno de cada dos. Y el seis de cada diez vienen a ser de nivel socioeconómico C. ¿Y cómo viajar? ¿Con quiénes viajar? Como podemos ver en la gráfica, hacia la izquierda, principalmente viajaron con personas de su entera confianza, sea con su pareja o con familiares con quienes comparten la casa, sea sus padres, sus hijos. De esta manera, el 39% de los que viajaron fueron con pareja, el 36% con un grupo familiar directo, mientras que solo el 12% con amigos familiares sin niños, 9% solo, y amigos o familiares con niños, un 4%. Si comparamos con el estudio del perfil del vacacionista nacional antes de la pandemia de 2019, podemos ver que hay un incremento, una tendencia, hacia un mayor viaje en pareja y grupos familiares. Acá hay que indicar que solo hay que tomar estos datos como tendencia, ya que el estudio del perfil del vacacionista nacional, la metodología fue distinta y además no fue de ámbito nacional, sino las seis regiones principales emisoras por turismo interno. Sin embargo, podemos ver esa tendencia hacia el uso, hacia viajar con grupos reducidos, en donde tres de cada cuatro se movilizaron a través de estos grupos con su entera confianza. Inclusive, los que viajaron solos hay una tendencia de viajar menos, porque la gente se sintió con la necesidad de viajar con alguien de su entera confianza por el tema de seguridad. Acá hay un tema importante, un gran cambio de pandemia, en la búsqueda de información antes de viajar. Antes de la pandemia, según el perfil del vacacionista nacional, un 27% buscaba información. Ahora, alrededor de ocho de cada diez buscó información antes de viajar. Y es que los vacacionistas han buscado una mayor información acerca de la situación de los posibles destinos, de las posibilidades, de cómo se encuentra la situación de la bioseguridad, de la pandemia de contagios. Pero también lo que han querido buscar es alternativas de destino opcionales a través de rutas, nuevos destinos con experiencias vivenciales o a través también de lo que están ofreciendo las agencias de viaje. Entonces, el vacacionista en este periodo lo que ha querido es informarse más, conocer más hacia los posibles destinos donde podría viajar. De esos ocho de cada diez que buscó información, como podemos apreciar en la tabla de la derecha, la gran mayoría hizo uso de medios no convencionales. Es decir, aquellos medios en donde no se usó ni no hicieron, no vieron televisión ni periódicos, revistas o radio, sino como, por ejemplo, podemos apreciar las redes sociales donde fue seis de cada diez que buscó información, la página y tú que planes, los foros, blogs y páginas especializadas y a través también de manera virtual de las agencias de viaje. Sin embargo, como podemos apreciar, no deja de tomar importancia las recomendaciones de los familiares y amigos. ¿Y cuáles fueron los principales destinos visitados de este vacacionista? Acá, un paréntesis. Nosotros hemos estado realizando desde el año pasado y actualmente estamos realizando un tracking de intención de viaje. En ese estudio de intención de viaje, nosotros hemos visto ya desde el año pasado que Cusco ha sido siempre el destino que desearían viajar. sin embargo, nosotros nos preguntamos internamente ¿esto será cierto? ¿sucederá cuando realmente viajen? ¿será igual la intención de viaje con la realidad cuando realmente hagan efectivo su viaje? nos preguntábamos si estábamos saludando y a través de ese estudio lo que podemos ver es que gracias a una serie de ofertas de precios que se han estado dando para poder viajar a la ciudad imperial es que en la grama hay muchos de ellos que querían viajar a Cusco de manera aspiracional lo pudieron realizar. De esta manera Cusco fue el principal destino visitado con 14% seguido por Arequipa e Ica respectivamente. Acá solamente hemos tomado los cinco principales destinos debido a que la muestra como les dije anteriormente es pequeña y se disgrega porque son 24 posibilidades se disgrega mucho y son pocos casos bueno ya vamos del séptimo octavo noveno posición entonces digamos de hablar significativamente en porcentajes solamente hemos considerado los cinco principales regiones de igual manera si podemos ver al lado derecho es la macro región sur la más visitada con 37% seguida por la macro región centro donde también pueden ver los departamentos que las conforman y ahí también y la macro región norte con 29% acá también un paréntesis nosotros intentamos realizar un ejercicio con los jóvenes y en el caso de los jóvenes la generación Z y la generación Y como les mencioné anteriormente allí la macro región sur sigue siendo la más visitada seguida por la macro región norte y por último la macro región centro pero esto hay que tomarlo como tendencia por el número de casos y qué tipo de hospedaje utilizado acá otro gran cambio podemos observar a la izquierda una tabla en donde ven tres columnas de derecha a izquierda podemos analizar números por ejemplo del TVN como mencioné anteriormente el perfil de vacacionista nacional que tiene una metodología un poco distinta era cara a cara y solo las seis regiones principales luego hicimos el año pasado un estudio de potencial vacacionista algo parecido pero solamente como intenciones para ver también qué tipo de hospedaje qué características podrían tener ese potencial vacacionista para luego pueden observar a la izquierda los resultados del actual estudio como pueden observar de derecha a izquierda hay una tendencia para el uso de alojamientos de mayor categoría y esto es sinónimo de mayor seguridad sanitaria que habían percibido estos vacacionistas de esta manera podemos ver que en el caso de hoteles de 12 estrellas de 24 hay una tendencia decreciente a un 14 por ciento ojo veamos las tendencias en el caso de hoteles 3 4 y 5 estrellas vemos un incremento en su uso de igual manera en el caso de la cantidad de noches también a diferencia del año 2019 en donde pernoctaron en promedio cuatro noches en el actual estudio vemos que han pernoctado una noche más cinco noches y esto se debe principalmente a los que viajaron por su propia cuenta con seis noches mientras que lo que viajaron por agencia pernoctaron cuatro noches este sentido de seguridad también lo podemos apreciar al momento de cómo se transportaron a su lugar de destino cuál fue el principal medio de transporte de igual manera como podemos apreciar de derecha izquierda se aprecia una tendencia a un mayor uso del avión como transporte principal y una caída en el uso del bus interprovincial y esto se puede deber a que el vacacionista podría llegar más rápido y con mayor seguridad de igual manera podemos apreciar de que en el caso de la movilidad del auto propio también habría un incremento antes de la pandemia alrededor del 10% mientras que actualmente fue un 16% este hay una pregunta creo que 165 lamentablemente fueron bajos fue un 13% bueno siguiendo con la presentación entonces hay una intención de viajar con mayor seguridad y esa intención por la movilidad particular también ha aumentado dado que te da una mayor seguridad debido a que tú estás viajando solamente con tus personas de entera confianza entonces ahí estamos hablando mucho del tema de seguridad y esa seguridad también se vio también a través de la búsqueda de agencias de viajes las personas han querido hacer uso de las agencias de viajes como sinónimo de que una mayor garantía de estas agencias formales o turoperadores para ofrecerles un viaje con mayor tranquilidad en el destino de esta manera también un gran cambio ha sido que mientras que antes de la pandemia más del 90% hizo no hizo uso de una agencia de viajes o turoperador ahora en el periodo de análisis uno de cada dos hizo uso de una agencia de viajes o turoperador el gasto como podemos apreciar a la derecha fue de 585 soles de gasto promedio por persona este gasto si comparamos con antes de la pandemia que fue de 476 sería mayor a pesar de que la muestra es distinta como les mencioné pero se ve una tendencia hacia un mayor gasto y esto también se corrobora con estudios de STDR agencias como por ejemplo también Booking en donde mencionan y otros estudios de fuentes secundarias donde mencionan que los viajes han sido menos que antes y eso lo hemos podido ver al inicio de la presentación inclusive los viajes internos también desde cada país han sido menos pero las personas que han viajado han gastado más y esto se puede ver como ya hemos estado viendo las personas se han dado un gusto que antes no se daba ¿no? debido al largo tiempo de permanencia en sus casas vamos a darnos un gusto además también por el tema de bioseguridad han hecho gastos en alojamiento de mayor categoría uso de medio de transporte como el avión y bueno entre otras cosas entonces es algo que no solo está sucediendo en nuestro país sino a nivel mundial bueno hablamos de seguridad seguridad y seguridad entonces justo también nos veíamos ¿y qué tan seguro se sintió con los protocolos? de bioseguridad acá también un paréntesis sabemos que en nuestro sector nuestras actividades de turismo las personas el vacacionista se interactúa en todo en el transcurso del viaje tiene una gran cantidad de interacciones con diversos servicios con personas y hoy más que nunca ante la situación por el coronavirus es mayor es mayor el temor y es más proclive ante cualquier situación a que ese completamente seguro caiga un poco de esta manera hemos considerado el largo seguro y completamente seguro como un nivel de seguridad que tan seguro se encuentró y de esa manera el 96% de personas que viajaron se sintieron seguros de alguna manera inclusive como pueden apreciar de esos que estaban seguros de alguna manera cuatro de cada vez se sintió completamente seguros en el virus y ahora que nos podríamos preguntar y a qué se debe principalmente se debe como pueden apreciar a aquellos que viajaron a través de una agencia de viajes autosoperadores de esa gente que viajó a través de una agencia de viajes autosoperadores uno de cada dos se sintió completamente seguros entonces también nosotros podríamos inferir de alguna manera que también esas personas que viajaron a través de una agencia de viajes podrían haber también recomendado siendo sus familiares o sus padres o sus amigos a otras personas para que puedan viajar a través de esas agencias de viajes porque se sintieron completamente seguros entonces acá es muy importante entonces la calidad de servicios que estamos ofreciendo porque se genera una bola de nieve positiva un círculo vicioso positivo y qué actividades realizaron durante el viaje como pueden apreciar las cinco principales actividades están relacionadas con el turismo de naturaleza el vacacionista lo que aquí ha ido a realizar y como hemos visto ya desde antes y a nivel internacional lo que quieren son espacios abiertos relacionados con la naturaleza con la relajación con sentirse tranquilo no tan junto con otras personas de esa manera a diferencia del antes de la pandemia donde el turismo urbano era el principal como pueden observar que antes era alrededor del 88% ahora es el turismo de naturaleza 6 de cada 10 hicieron este tipo de turismo sin embargo las personas querían visitar las zonas urbanas la ciudad que está alrededor siendo el segundo segunda actividad importante seguida por la gastronomía los jóvenes principalmente han querido conocer los potajes de esa zona no solamente de la ciudad sino de las localidades de las pequeñas localidades cómo se llamaban de dónde se cultivaban cómo ese proceso de preparación seguido por las compras darse ese gusto a través de las artesanías y en quinto lugar el turismo cultural que ha tomado mayor importancia frente a antes de la pandemia como podemos apreciar antes era el 36% ahora hay un incremento uno de cada dos realizó el turismo cultural y esto se debe a que está relacionado con las actividades de naturaleza muchos centros arqueológicos en nuestro país están en reservas naturales y es por eso que están concatenados tanto el turismo cultural como el naturaleza de una forma también como pueden apreciar el turismo de aventura también ha sufrido un incremento ha tenido un incremento cabe mencionar como todos sabrán que el turismo de aventura forma parte de la naturaleza sin embargo por motivos de estudio nosotros hemos hecho esta división el turismo de aventura tiene un componente de naturaleza forma parte de naturaleza pero que se caracteriza porque realiza actividades que tienen cierto peligro pero controlado actividades físicas entonces por motivos del estudio nosotros hacemos esta división y como podemos observar ha habido también un incremento y porque también está relacionado con la naturaleza también se pueden preguntar uy pero qué pasó con el turismo de sol y playa ha caído pero si muchos han querido ir lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que esto no solamente ha sido un tema de que yo quería y he logrado realizar esto sino también por ciertas medidas que se dieron durante este periodo de análisis en donde bueno no se han permitido los aforos e ir a las playas por un tema de bioseguridad entonces esta es una consecuencia de las medidas que eran necesarias por la situación por la pandemia y que muy probable en el estudio que nosotros vamos a realizar en enero del próximo año para saber cuáles las características del vacacionista para este año que pueda mejorar entonces ya sabemos qué actividades realizaron cuántas son las características sociodemográficas el tema de importancia de la seguridad y también quisimos saber qué otros elementos podrían motivar para hacer realizar vacaciones nuevamente o a cualquier persona y les hicimos las preguntas a estos vacacionistas qué elemento por ejemplo qué tanto te motivaría las promociones o descuentos de viajes a través de eventos con ofertas online sea CiberWOW CiberDays o cualquier otro vía online y también les preguntamos cuánto le motivaría viajar cuando se dan los feriados largos podemos apreciar en ambos casos los que dijeron mucho con 76 y 84% entre los vacacionistas y en los no vacacionistas un 56 y 71% respectivamente podemos apreciar entonces de que hay una mayor motivación entre los vacacionistas frente a los no vacacionistas y esto es claro por la característica de mayor predisposición que podrían tener estos vacacionistas ante estos estímulos de estos dos entre los vacacionistas podemos ver que los feriados largos tendría una mayor le generaría una mayor motivación con un 84% sin dejar de lado el tema de las promociones pero digamos si podríamos comparar uno con el otro los feriados largos tienen una mayor genera una mayor motivación entonces cinco grandes conclusiones para esta parte primero tres de cada cuatro viajaron en grupos reducidos es decir con su pareja o con un grupo de familias y directos tente la confianza uno de cada dos hizo uso de una agencia de viajes o turo operador es una gran oportunidad que se tiene en las agencias de viajes para meterse en la conciencia de los posibles vacacionistas y de los vacacionistas que es una manera alternativa y segura de poder ofrecer destinos seguros y diferentes como vamos a ver también en el caso de transporte y hospedaje hubo un mayor uso del avión y de hospedaje de mayor categoría como sensación de mayor bioseguridad cusco fue el destino preferido siendo la macro región sur la más visitada pernotaron una noche más con respecto a antes de la pandemia con cinco noches y el gasto promedio también fue por lo tanto mayor con 585 soles entonces acá en primera línea tenemos una fotografía del vacacionista entre julio y junio del presente entre julio 2020 y julio 2021 pero podríamos preguntarnos oye Iván ¿y qué pasa de julio para adelante? ¿qué perspectiva se tiene con respecto al turismo interno al vacacionista? vemos como ya se ha apreciado algunas estadísticas que hay una tendencia decreciente en la cantidad de personas infectadas y de muertes entonces vayamos a ver cuáles son las perspectivas a futuro para ello nosotros hemos como les mencioné anteriormente nosotros realizamos un tracking de intención de viaje en donde el grupo objetivo son personas de 18 a 70 años de los niveles A, B, C y E a nivel nacional en zonas urbanas la metodología es parecida y acá podemos ver en la barra de la izquierda que cuando les dijimos cuál es tu intención de viaje cuál es la fecha que más o menos dentro de cuánto tiempo tú piensas volver a viajar el 30% 3 de cada 10 peruanos viajaría dentro de los próximos 6 meses como máximo este estudio fue realizado en julio como podrán ver son las respuestas de julio y esta intención de 3 de cada 10 de viajar a corto plazo representa un aumento de 12 puntos porcentuales respecto a la medición que también realizamos en abril bueno también sabemos que abril fue el momento más difícil que hemos vivido con la pandemia y esta mejora en la situación a través de la vacuna sin caída de casos que ya se veía en julio ha permitido que esta mejora sanitaria sería uno de los factores que habían permitido una mayor confianza por viajar y principalmente entre los que ya tenían el hábito por vacacionar como podemos ver en la barra de medio las personas que ya tenían un hábito de viajar es decir aquellas personas que habían viajado por lo menos desde el 2019 uno de cada dos de este segmento tendrían la intención de viajar dentro de los próximos 6 meses a diferencia de los que no habrían viajado desde antes de antes del 2019 los no vacacionistas donde solo el 22% tendría una intención de viajar entonces vemos que la perspectiva es positiva y eso va a depender mucho también de la situación del coronavirus y las medidas respectivas que se estén tomando para la reapertura pero son positivas sin embargo nada está dicho como todos sabemos hay que mantener los cuidados pero por lo pronto en la fotografía de julio para adelante estamos viendo una situación positiva para los niveles A, B y C como para poder comparar con el estudio anterior vemos que esa intención inclusive es un poco mayor con un 34% entonces las perspectivas son positivas y que es muy probable que ese 13% que hemos visto de personas que viajaron entre julio de 2020 y junio de 2021 para todo este año sea mayor y cuáles serían los segmentos reactivadores porque también hay que ver también dónde debemos también comunicar a quiénes debemos comunicar primero y cómo debemos comunicar primero veamos a quiénes a qué segmento debemos comunicar y como pueden apreciar en la gráfica tenemos hemos dividido tenemos el total y los tres segmentos los jóvenes que agrupan a los niveles a la generación Z y Y la generación X y la generación de Billy Boomer los más no mayores y como podemos ver en cada grupo generacional tenemos las mediciones el comportamiento desde julio de 2020 hasta julio del presente año si comparamos esos tres segmentos el grupo de jóvenes se mantiene y siempre ha sido un segmento reactivador los de la generación X se ha comportado se están comportando como que una postura más conservadora los baby boomers según la medición de julio hay que tomar en cuenta también el contexto que fue la medición de julio han mostrado un incremento importante en la intención de viaje debido a la mejora en la situación sanitaria y además también porque fueron los primeros en ser vacunados entonces hay una perspectiva positiva alentadora por parte de mayor seguridad en ese momento por parte de las personas mayores pero como menciono los jóvenes tanto en las buenas o en las malas situaciones por el COVID-19 siempre han sido el segmento reactivador entonces en donde podemos decir donde debemos apostar primero sin dejar los otros pero siempre debemos apostar primero por los jóvenes son las personas con mayor predisposición les gusta digamos de alguna manera mayor peligro son más predispuestos a la aventura entonces hay que actuar sobre este segmento principalmente ahora esa es la intención de viaje pero cuántos viajarían dentro de nuestro país según la medición de julio 9 de cada 10 elegiría un destino de nuestro país para sus vacaciones principalmente el 82% estaría viajando a otros departamentos y esto es natural porque al principio nosotros veíamos que lo más probable era que hagan rutas cortas y es natural muchos de ellos todavía podrían estar realizando y realizarían rutas cortas viajes dentro de su departamento pero un gran porcentaje también estaría realizando también viajes a otros departamentos y eso por un tema del confinamiento que han vivido y que quieren darse un respiro hacia otros departamentos de otras regiones del país también cabe notar también un elemento importante de ese 30% si analizamos ese 30% que les mencioné que viajarían a corto plazo esas personas que viajarían a corto plazo es decir entre los próximos seis meses el 96% estaría viajando dentro del país entonces los viajes dentro de nuestro país es un elemento reactivado nuestro turismo interno es lo más importante ahorita que debemos trabajar trabajar nuestra casa ordenar nuestra casa para luego dar cuando es el momento adecuado ver que los países de afuera vean que estamos bien ordenados y estamos preparados entonces teniendo ese panorama algunas observaciones adicionales como hemos podido apreciar el COVID genera un impacto en el turismo y ha traído como consecuencia cambios en la actitud de los vacacionistas en nuestro país como también a internacional como vamos a poder observar y en una serie de tendencias que de alguna manera ustedes van a poder apreciar que corroboran algunos hallazgos nuestros y que también pueden complementar también para ver el perfil del vacacionista nacional y cuáles son esas tendencias acá tenemos algunas tendencias las tendencias que se fortalecen en primer lugar es la preferencia por el local el vacacionista el peruano quiere descubrir nuestro país y no solamente sucede en nuestro país sino también a nivel mundial todos los gobiernos todos los países saben y están apostando por su turismo interno porque ese dinero no se vaya a otros países a hacer turismo porque ese dinero se queda en nuestro país para aprovechar también hacer connotar nuestra cultura nuestras raíces nuestra sangre volvernos a conocer nuevamente pero como a través de actividades que respeten el medio ambiente a través de un turismo sostenible a través de un ecoturismo el coronavirus ha puesto a muchos la percepción del efecto que tiene el ser humano sobre la naturaleza desde nuestras casas por ejemplo hemos podido observar videos de animales paseándose como el oso de anteojos el año pasado cerca de Machu Picchu o las aves migratorias en Paracas entonces este patrón ha servido para concientizar a Moore del impacto en sus viajes y es una oportunidad entonces de hacer este tipo de turismo con cuidado en donde las personas vean que en los lugares que están yendo que no necesariamente tienen que ser los mismos lugares sino lugares alejados aldeas poblaciones porque lo que quiere el vacacionista es un turismo real vivencial no un fast food no un empaquetado sino alternativas de viaje reales vivenciales que sean totalmente distintos pero con el cuidado del medio ambiente que inclusive si hay la oportunidad de que se generen microempresas locales con apoyo del gobierno regional local la empresa privada ellos en buena medida estarían dispuestos a promocionar principalmente los jóvenes promocionar esos destinos para su desarrollo para su crecimiento para que se desarrolle de manera autosostenible más aún cuando los jóvenes como todos sabemos utilizan mucho las redes sociales y podrían viralizar y apoyarnos en hacer conocer nuevas regiones nuevas localidades entonces como sabemos y hemos visto las experiencias como les mencioné estas experiencias deben ser únicas conocer sus costumbres el día a día del destino de una manera distinta entonces es muy importante eso que esas experiencias sean totalmente distintas no un empaquetado sino que haya una diferenciación e inclusive alternativas dentro de la misma región es la posibilidad de abrir abanicos de nuevos lugares de destino que antes no se hacían conocer de tal manera de que el turista el vacacionista vaya por ejemplo al norte y diga voy a Trujillo voy a todo lugar pero ya visité ya para qué voy a ir no hay que darle distintas alternativas rutas alternativas para que pueda volver a viajar a ese mismo lugar pero con otras distintas con otras perspectivas como hemos visto el vacacionista quiere relacionarse con la naturaleza con el medio ambiente con zonas abiertas con espacios abiertos ventilados sin mucha necesidad de todo momento estar junto con grandes multitudes y esto está relacionado también a que hay muchos que tienen ese viaje de tipo de bienestar el autocuidado la transformación personal el alejarse del ruido de reencontrarse consigo mismo entonces hay que tomar en cuenta dentro de esas características también que hay un grupo que quiere también ese tipo de bienestar porque está relacionado con la naturaleza otro elemento también que se está fortaleciendo y que se va a fortalecer es el travel de nostalgia o los viajes de nostalgia muchos tenemos familiares o somos de orígenes de otros departamentos no somos de Lima y queremos por ejemplo en nuestro caso viajar a nuestro terruño o visitar a nuestros padres a nuestros familiares donde no lo hemos podido ver presencialmente entonces es una oportunidad para hacer conocer esos destinos le podemos dar esta comunicación bueno quieres viajar conocer o encontrarte con tus padres pero este es la oportunidad también de que ustedes puedan conocer su tierra conocer sus raíces las raíces la tierra de sus padres la tierra de sus de sus abuelos es nosotros les podemos brindar no solamente la oportunidad de que si viajen a reencontrarse sino de disfrutar del terruño entonces vemos que hay una tendencia hacia la personalización hacia detectar realmente qué elementos hay que quieren qué cosas quieren las personas los vacacionistas hay una búsqueda de opciones que se orientan a características del grupo y que no sean masificados de ellos se desprenden dos elementos por ejemplo los alejamientos tipo boutique busca alojamientos con pocos huéspedes y sin espacios compartidos con áreas muy ventiladas otra también oportunidad que tenemos es que muchos trabajan a través de trabajo remoto entonces es una importancia también de brindar esta conectividad para muchos de este segmento en donde quieren viajar con sus hermanos con sus familiares con sus padres con sus hijos en familia directa pero quieren seguir trabajando para no perder esa oportunidad que hace más noches de lo que podrían quedarse si no tienen esa conectividad y todo eso en un momento en donde quieren estar al aire libre ¿no? con destinos de naturaleza de sol y playa con espacios abiertos y como pueden observar si no se nota bien hay oportunidades como el glamping ¿no? el turisto en donde pueden acampar pero con servicios como se guían de un hotel y donde están relacionados con las culturas con las comunidades que están a su alrededor y donde pueden observar las creencias el día a día pero desde un punto de vista con un servicio de calidad entonces tenemos a través de esa personalización y de las características que tiene este vacacionista muchas posibilidades para poder ofrecer entonces cuatro reflexiones finales teniendo todo esto no solo se debe dar a conocer las ofertas y servicios que es muy importante sino que también en el elemento comunicacional la comunicación debe ser basarse en ofrecer experiencias extraordinarias para los distantes y prometer un impacto positivo en el entorno local y el biocuidado debemos ofrecer experiencias que ellos crean que son actividades que sí o sí debes hacerlo que te cambiaran la vida ¿no? y acá un tema muy importante que esas experiencias sean 360 cuando hablamos de experiencias 360 es que debe darse una serie de servicios si bajan por temas de naturaleza también tenemos que darle también una serie de servicios como cultura como las opciones gastronómicas como opciones de descanso relajación al cierre de viaje con temas en donde por ejemplo muchas veces sucede que cuando vamos a un punto a un destino y queremos ir a otro destino en ese transporte que se está dando hay muchos puntos en blanco y muchas veces los vacacionistas se aburren se sienten aburridos porque entre un punto y otro hay un cargo trecho hay dificultades y no se expone nada y ajeno a nosotros bueno siguiendo entonces como les comentaba esta experiencia tiene que ser 360 con diversos servicios y procurar que no haya momentos en blanco como les mencioné por ejemplo si no hay una oportunidad de ofrecer algo un lugar al momento de transportarse por ejemplo hacia Nazca hay un largo trecho de desierto entonces es la oportunidad de hablar sobre la cultura las tradiciones las leyendas urbanas las leyendas rurales mostrar elementos históricos como por ejemplo no está yendo hacia Nazca bueno le mostramos ah ¿por qué se llama Nazca? viene en Nazca que cuando vino Pachacute por ejemplo vio un sitio pobre por el fenómeno del niño dijo este sitio de sufrimiento en Nazca o porque hay una zona que se llama Cahuachi que fue la zona principal de Nazca ah porque viene de Hawachi hazlo ver ¿no? que significa en quechua hazlo ver claro los jeroglíficos que eran impresionantes para ellos tenían que ofrecerles a los dioses que están arriba en los cielos o porque ejemplo ¿por qué se llama Huánuco? ah si están en Huánuco ah porque hay una también una tribu de huamalíes que vivían en esa zona al principio que eran la tribu guerrera junto con los chancas en Ayacucho y cuando tenían prisioneros decían este huayucuy cuando pedían clemencia los prisioneros no decían huayucuy muéranse a matar entonces hay hipótesis que hablan de eso y por qué se origina el tema de Huánuco o Suyana que hay muchas hipótesis entre ellas que Suyana es un lugar de espera que el inca cuando iba a sus baños por ejemplo de Cajamar que quería ir a Ico a Quito bueno lo esperaba la corte en Suyana en la zona de espera entonces tenemos diferentes tenemos una gran cultura por ofrecer tradiciones costumbres podemos poner videos de alguna manera para que el vacacionista no sienta que lo que está pagando valga la pena en la calidad de servicio junto con la seguridad de no contagiarse entonces tenemos la oportunidad de reformular los servicios centrado en estas necesidades e inquietudes de los vacacionistas en este nuevo contexto hoy más que nunca los vacacionistas se sienten en el centro de la atención luego de una larga espera acá en la calidad de servicio por ejemplo como les mencionó Clares escuchar y atender atender oportunamente al posible consumidor estar ahí en las redes sociales responder a sus necesidades a sus dudas a sus inquietudes y en ese sentido tener una transparencia en las reservas en esas letras pequeñas ¿no? de que por ejemplo ante alguna situación de repente tenemos asociados con centros médicos o cualquier duda que pueda tener y la flexibilidad también al cambio de viaje la coyuntura puede suceder no querramos pero puede suceder que digamos puede aumentar algunos lugares los casos y serían necesarios cambiar las fechas o lugares y en todo eso también es la importancia de las plataformas de pago por internet muchas veces se ha visto de que si es interesante esto pero ¿cómo lo pago? no hay una plataforma a veces que han sentido que sea segura para poder realizar ese pago y hacer realidad ese viaje entonces es muy importante para la calidad de servicio ofrecer estas tres cosas entre otras como puedan entender y entre ellas también está el talento humano que es un elemento clave para el desarrollo de la competitividad turística de los destinos y que las empresas deben de tener diversos conocimientos para que faciliten su reactivación entre ellas la capacitación de personal valga la redundancia como la atención del cliente el discurso de los guías el uso de herramientas digitales tanto para el manejo comercial sea como redes sociales el manejo de redes sociales el tema de participar en los blogs hacer podcast como el tema administrativo como programas como CRM en donde va a ser importante dependiendo del tamaño también de la empresa es importante entonces el tema de la capacitación de la organización de las empresas de nuestras empresas para el desarrollo de una manera organizada y sostenida entonces como hemos podido ver el vacacionista nacional en este periodo de análisis ha tenido ciertos cambios y este es fruto también de la pandemia de la nueva de acostumbrarnos a una vida distinta para protegernos es una oportunidad sin embargo a pesar de las dificultades que tenemos hay que ver también como una posibilidad de reinventarnos una posibilidad de reorganizarnos una posibilidad de ver nuestras falencias y pulirlas en torno a esta nueva oportunidad que se está ofreciendo entonces veamos ese lado por ese vaso medio lleno y no medio vacío nosotros vamos a estar realizando un estudio también en enero para ver ya cuál es el perfil del vacacionista nacional en todo el año 2021 y es muy posible que haya algunas diferencias debido a que hay unos cambios también en comportamiento debido a una mejora en la pandemia y esperamos que esto suceda pero lo que hemos querido es ofrecerles una visión para que nosotros tengamos y vayamos organizándonos a través de los distintos sector público y privado para poder empezar y desarrollar cosas que antes no lo hacíamos debido a que ya bueno ya están hechas no hoy día es el momento y es la oportunidad para reorganizarnos y esforzarnos para nuestro turismo interno organizar nuestra casa y después para que las personas de otros lados vean que somos un país seguimos siendo un país atractivo y más organizado más que nunca muchas gracias y esperando sus preguntas respectivas muchas gracias Iván por tu presentación una presentación muy muy interesante les vuelvo a recordar a nuestros asistentes que la presentación estará en la plataforma de turismo in.p así también como la grabación de este webinar también se encontrará en la playlist de la misma página bueno tenemos algunas consultas de los participantes me gustaría también comentar y recordar que todas las definiciones que hemos utilizado a lo largo de esta presentación siempre nos basamos en lo que comenta la organización mundial del turismo la OMT bueno Iván tenemos la primera pregunta de Nicolás Nicolás comenta tomando en cuenta las situaciones que ocasionan los picos de la pandemia ¿qué meses serían claves para recibir turismo el día de hoy? bueno muchas gracias Nicolás por tu pregunta siempre ha sido el interés y para todos nosotros saber qué meses ¿no? saber actualmente hay una gran posibilidad ya de estar ofertando haciendo bulla como se dice en medios de las oportunidades que podemos estar realizando de lo que estamos lo que podemos ofrecer yo creo que ya es momento de unos cuantos meses y principalmente ya en enero cuando viene la temporada de playas de sol en donde podemos ir aprovechando siempre los picos se dan principalmente en meses de verano pero no eso no quiere decir que ya no estemos actuando desde ahora acuérdense de que hay un momento en donde nosotros tenemos promocionamos algo y hay otro momento de maduración de eso que estamos promocionando entonces hay que empezar hay que seguir los que están siguiendo hay que seguir promocionando y los que no es momento ya de ir promocionando organizando qué destinos podemos abrir qué otras oportunidades de rutas alternativas podemos abrir y los precios respectivos que toma tiempo porque forma parte también de un de un acuerdo consensuado para los nuevos destinos en donde cómo pueden organizarse entonces es momento ya también de organizarnos desde ahora para ir promocionando si no se puede en estos meses ya para el próximo año tenerlo bien listo organizado para poder ofrecer esas nuevas rutas y destinos atractivos ok gracias Iván la pregunta de Gabriela es el gasto que mencionan incluye lo que invierte en tickets de avión noches de hotel y traslados o es solo lo que gasta en el destino es lo que gasta en el destino es todo lo que gastaría incluye el viaje ticket pero es un viaje está dividido hay un grupo de viajes a veces viajan entre dos tres pero incluye todos los gastos respectivos ok la siguiente pregunta es ¿han considerado si los turistas nacionales solicitan un guía oficial de turismo las agencias de viajes están contratando a los guías? bueno lo que yo sé es que se contratan guías siempre se están contratando algunas y otras dependiendo del tamaño de las empresas contratan guías unas que otras pero es importante es importante una persona que se encargue de transmitir los conocimientos las características del lugar donde está yendo es importante esos guías pero hay que hay que también a los guías enseñarles más allá de lo que se ha estado dando un ejemplo yo he ido hace muchos años a veces pasé por Nazca y el guía nomás me mostraba hay una parte que tú puedes subir a la torre y ver cerca de la carretera y nomás me dijo bueno estas son las las arañas y esto pero no da más en su speech es importante el guía y hay que enseñarles lo de la cultura las tradiciones pero también dentro de un contexto en donde haya una ruta una vivencia de diferentes servicios que se está dando donde está la parte culinaria la parte de naturaleza las tradiciones realidad leyendas el turista el guía la persona que se encarga es un guía es la palabra guía tiene que enseñar al vacacionista dentro de las actividades también de esparcimiento también enseñarles todo eso hacerle conocer a dónde estás yendo cuál es su pasado su presente y posiblemente su futuro gracias Iván William consulta cuál es el concepto por qué otras regiones del Perú no se han podido reactivar de qué depende bueno ese es un tema muy importante a veces es también por la lejanía a veces también por los casos por COVID-19 como pueden ver en el caso de Lima normalmente los estudios antes de la pandemia Lima era los principales puntos de llegada y esto también se puede ver que actualmente Lima sufrió en ese periodo de análisis fueron los lugares con más casos y muertes por COVID-19 entonces es un tema también de seguridad también hacia el lugar de destino entonces muchas veces se puede ver por la lejanía por los temas de seguridad y por un tema también de de cuidado como te digo para poder ir hacia el punto de destino y falta de conocimiento también de que oye este lugar está abierto está cerrado no lo sé y de repente me voy a Amazonas pero uy estará abierto estará cerrado habría estos puntos y me voy a gastar esta cantidad de dinero hasta ir hasta Amazonas de repente no y me voy a un lugar más cercano donde haya mayor se conozca un poco más a través de la información ¿no? de repente haya habido falta también de información de algunos puntos y que por eso como ustedes pueden haber observado el vacacionista ha querido saber qué está pasando y a veces de repente por falta de información no ya se haya atrevido a ir en algunos departamentos o unas horas Perfecto Otra consulta es ¿quiénes son los segmentos a quienes deberíamos de redirigir nuestra oferta turística? Bueno buena pregunta y eso es importante porque primero nosotros todas las empresas todos disponemos de un presupuesto no grande ¿no? siempre tenemos un presupuesto limitado y bajo ese presupuesto limitado debemos tomar acciones eficaces y eficientes eficaces quiere decir que se logre con su objetivo y eficiente al menor costo posible entonces de acuerdo a esos dos puntos importantes debemos redirigirnos hacia qué segmento el segmento joven como hemos podido apreciar el segmento joven es decir los de la generación Z y generación Y lo que en inglés a veces mencionan los centenials y millennials son los grupos que siempre han sido más proclives hacia la aventura hacia el riesgo y siempre en cualquier situación por la pandemia que hemos vivido en la peor situación como ahora que estamos en una situación un poco más tranquila siempre ha sido el segmento más proclive que estaría impulsando nuestro turismo interno es de sí como han podido observar los de la generación los binibumes también en la en la parte de julio pero no sabemos cómo va a suceder con la pandemia pero sí o sí lo que sí es seguro son los jóvenes los que tendríamos que redirigir en primer momento nuestro presupuesto para incentivar el turismo y qué recomendaciones darías para que se pueda promocionar este tipo de turistas bueno como les mencioné es importante reorganizarnos ¿no? el tema del manejo de redes sociales de distintas fuentes sea Facebook Twitter Instagram TikTok es importante hacer conocer esos posibles lugares que antes no conocían debido a que principalmente son los jóvenes los que estarían más interesados en viajar y los que buscan esa información a través de esas vías los jóvenes necesitan un mayor incentivo a través de elementos comunicacionales en donde puedan ver escuchar entonces es a través de esos medios donde se puede viralizar y hacer llegar más hacia ese grupo objetivo otro tema más importante también como les dije es concientizar también a que en los elementos comunicacionales que les vamos a dar seguridad les vamos a dar seguridad le podemos decir y también les vamos a dar seguridad también a las personas que viven en esas comunidades porque como sabemos los jóvenes principalmente tienen esa preocupación hacia dónde están yendo y si se les está cuidando esas comunidades hay esa posibilidad de hacer crecer esos pequeños poblados para que sean autosostenibles entonces dentro del elemento comunicacional hay que decirles los cuidamos ustedes y también a ellos otro tema también como hemos visto en las últimas diapositivas capacitar al personal el tema también de uso de herramientas tecnológicas de administración dependiendo evidentemente del tamaño de la empresa pero viendo también que es muy importante tener una empresa organizada y saber realmente cuánto estamos creciendo cuántos son los niveles de ingresos y gastos y si estamos siendo eficaces y eficientes en nuestra gestión entonces principalmente ir a eso con esas características entendiendo y escuchando al consumidor y siempre estar atentos ante cualquier duda genial un par de últimas preguntitas ya para ir cerrando me consultan si sabemos cuáles son los segmentos que buscan más lo que es la bioseguridad la bioseguridad en todos los segmentos está todos los segmentos están bien marcados no podemos desagregar mucho como mencioné debido al tamaño de la muestra pero es un tema general es un tema general en todos ellos incide como han podido ver también en los mayores en el estudio de intención de viaje cuando han sido vacunados los mayores ese sentimiento de seguridad ha hecho de que hay un pico en la intención de viaje en los baby boomers entonces los que sí son más digamos todavía conservadores son los grupos más o menos entre 45 años hasta 56 años y es un tema también económico muchos de ellos tienen familias entonces están tomando las cosas lo piensan dos veces hay también un tema económico una cosa es la intención lo que yo quisiera y otra cosa es que se haga realidad al momento de agarrarlo saco mi bolsillo y digo quiero ir pero todavía no hay que esperar un poco más entonces los segmentos jóvenes los dos extremos los jóvenes que son los principales y los de digamos los mayores son los que tienen mayor intención pero en todos en todos en todos el tema de seguridad tienen un nivel de importancia bien ¿qué tanta importancia está tomando el turismo de naturaleza? ¿es solo para nuestra región o es a nivel mundial esta tendencia? el turismo de naturaleza es un tipo de turismo que ha tomado importancia a nivel internacional a nivel mundial las personas hay estudios de CTR que hace poco lo dio Patricia Wu por ejemplo hay un estudio de booking también que se hizo el año pasado a nivel internacional en Europa y Estados Unidos mencionan esas tendencias ¿no? las personas tienen espacios abiertos relacionados con medio ambiente ese autocuidado un tema de bienestar sentirse un poco más alejados a veces de la multitud de estar más relacionados con los animales naturaleza el río ver el ambiente más limpio entonces es una tendencia mundial sin embargo hay que hacer entender también de que al momento de ser este tipo de turismo no solamente lo podemos ofrecer eso el servicio tiene que ser un servicio 360 donde podemos ofrecer también la posibilidad de visitar las comunidades centros históricos como podemos ver que está en nuestro Perú está muy relacionado con las reservas naturales entonces es una oportunidad de que sí es una tendencia pero no hay que dejar de lado de los otros tipos de servicios que también le podemos ofrecer y que le dé esa experiencia única a nuestro turista muchas gracias Iván por tu presentación por tu respuesta a las preguntas de nuestros participantes esperemos que la información que hayamos brindado el día de hoy haya sido de gran utilidad les recuerdo también que el próximo jueves 28 de octubre tendremos el webinar del perfil del potencial vacacionista nacional post cuarentena es decir vamos a ver las tendencias y oportunidades para motivar a los que aún no viajan pero obviamente nos gustaría que nos visitaran bueno eso sería todo por el día de hoy les vuelvo a recordar que la presentación como tal estará en la plataforma de turismo in.p en la sección de biblioteca y la grabación del webinar estará en el playlist de la misma página también en turismo in.p también podrán encontrar otros estudios que hemos realizado con respecto a lo que es de los mercados internacionales eso también de manera gratuito lo podrían encontrar en la plataforma de turismo in.p y bueno creo que eso sería todo por el día de hoy esperemos verlos en nuestro próximo webinar agradezco también a Claudia por acompañarnos el día de hoy y creo que eso sería todo por mí a nombre de PROMPERÚ y Turismo In nos despedimos y bueno hasta una próxima oportunidad muchas gracias por su atención hasta luego muchas gracias hasta luego gracias